Tenemos la tranquilidad de que intentamos mucho tiempo que esto no ocurriera, mucho tiempo. Que entre Jorge González y Miguel Tapia jamás ha existido un desacuerdo de amistad. Jorge es una persona extremadamente sensible. Es una lástima que esto en algún momento se esté hablando de tribunales. Eso puede pasar en un contrato de arreno, en un contrato de trabajo. Él escribe a Carbone y le dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? No es lo que tú me dijiste que íbamos a firmar. Un nuevo terremoto viven los integrantes de los prisioneros. Una querella por falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento falso y administración desleal, presentó hace unos días el vocalista del grupo Jorge González contra su ex compañero, el baterista Miguel Tapia y el que habría sido su manager en su carrera en solitario, Alfonso Carbone. Yo creo que es sumamente importante dejar muy claro que Jorge es una persona extremadamente sensible. Es un tipo que no conoce el rencor, no conoce los odios. Pero no le quedó realmente otra alternativa. Fíjate que es que todo esto ocurre en el momento de mayor la habilidad de Jorge. En el momento en que Jorge estaba más débil. Y en el momento en que confiaba en sus amigos, puesto que estaba débil. Y uno confía en sus amigos cuando está débil. A pesar de llevar más de 18 años sin presentarse juntos, en estos días surgen nuevas tensiones entre Jorge González y su compañero Miguel Tapia, el baterista de la banda. El pasado 6 de enero, el vocalista presentó una querella en contra de su ex amigo, debido a que habría sido cómplice en la manipulación de documentos para explotar la figura de los prisioneros, pero sin que González recibiera ni un peso. Tenemos la tranquilidad de que intentamos mucho tiempo que esto no ocurriera. Mucho tiempo personalmente. Yo me comuniqué muchas veces con Tapia para los efectos de buscar un acuerdo que no supusiera una cosa de esta intensidad y nunca logré tener respuesta. En esta demanda está involucrado también Alfonso Carbone, ex-manager de la carrera en solitario del cantante, y quien sería la cabeza detrás de este engaño. Que entre Jorge González y Miguel Tapia jamás ha existido un desacuerdo de amistad. Lo que hay en la querella es unas diferencias técnicas administrativas, que en general eso puede pasar en un contrato de arriendo, en un contrato de trabajo, y este es un contrato musical, donde incluso ellos son los músicos, son los principales generadores del patrimonio cultural, que a todos nos encanta la música de los prisioneros, y ellos son los músicos y al parecer son los más damnificados cuando otros hacen estos negocios, incluso como se dice en la nota, con alguna intencionalidad de dolo según lo que indica la querella. Según lo expresado por Jorge González en la querella, en el año 2019, Carbone le presenta la propuesta de la elaboración de discos de los prisioneros y el pago pendiente de 50 mil dólares por concepto de derechos de autor del uso de 12 canciones que se utilizarían en la serie Los Prisioneros. Estos conflictos no le hacen bien, lamentablemente, no exageraría a la sociedad, porque vivimos no solo de lo administrativo, de lo técnico, sino que también de lo cultural, del patrimonio que nos entrega nuestro artista, y eso es como lo lamentable, que estas diferencias se den en algún momento, cuando en realidad los músicos son creadores. Tanto Claudio, Jorge y Miguel son muy queridos por los chilenos, por lo que entregaron en un momento, por las canciones de Jorge González, y es una lástima que esto en algún momento se esté hablando de tribunales. El músico acepta siempre y cuando su hermano Marcos González revise la documentación en detalle, ya que después del accidente cerebrovascular de González en el año 2015, todos los acuerdos legales quedaron en manos de su hermano. Cosa que Alfonso sabía. De hecho, cuando firmó las escrituras de la Constitución de San Miguel, Jorge le preguntó si Marco había revisado esas escrituras y Alfonso le contestó que sí. De modo que la confianza que se había generado con los años hizo que esto ocurriera. A partir de ese momento, la participación de Carbone y al parecer de Fonseca también se hacen muy intensas y empiezan a enajenar y a vender todo este patrimonio, al cual Jorge no ha recibido un peso. Avalando la propuesta de Alfonso Carbone, Carlos Fonseca, fallecido manager de la banda, le diría a González que todos los documentos habían sido visados y aprobados por su hermano. Según lo que queda manifestado en la denuncia es que dichos documentos no serían los presentados al hermano del músico y que se firmaron de manera totalmente informal en horario de almuerzo y sin la presencia de un ministro de fe constituyendo de esta manera la sociedad San Miguel S.P.A. se llama, le escribe a Carbone y le dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿qué es esto? ¿no es lo que tú me dijiste que íbamos a firmar? Y Carbone con un descaro absoluto le asegura que no existe tal sociedad San Miguel, él es uno de los socios, Carbone es uno de los socios de la sociedad y le asegura que esta sociedad no existe y se escandaliza un poco y le dice que cómo él puede pensar mal de él cómo es posible que Jorge piense mal de Alfonso Carbone que ha sido siempre su amigo y siempre lo ha querido tanto que qué sé yo y al ratito estaban firmando estos contratos con el abordaje muchacho que eran los de la sociedad de Carbone encubierta y que se llevaba el 70% de las regalías En el relato de González Miguel Tapia sería cómplice de este engaño debido a su rol pasivo ya que siempre habría sabido lo que se estaba desarrollando Si bien ambos músicos mantenían una buena relación hasta el 2019 esto habría roto los últimos lazos de la emblemática banda La responsabilidad de Miguel y esto también quiero dejarlo claro Jorge siente afecto por Miguel es muy duro esto La responsabilidad de Miguel está dada porque la norma del tipo penal que establece la administración desleal incluye las conductas omisivas El no haber hecho lo necesario para asegurarse que Jorge recibiera las participaciones que le tocaban es también parte de las conductas La investigación dirá si tuvo o no alguna participación mayor en los demás delitos que se imputan Frente a estas acusaciones nos pusimos en contacto con Miguel Tapia para conocer su versión pero luego de varios llamados y al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta A pesar de que en la querella se explica que todo se cometió en perjuicio y menoscabo de González el vocalista no habría querido llegar a estas instancias Según su abogado Giorgio Marino durante varios años se pidió que la sociedad se disolviera En ese momento tanto Jorge como su círculo familiar insistieron muchas veces y muchas veces todos los involucrados le dijeron que esto se iba a resolver que si había un malentendido que si había un problema que si cualquier cosa esto se iba a poner se le iba a poner término a esta sociedad pero ello no ocurrió no ocurrió y no ocurrió por años Si bien este conflicto enfrenta directamente a los ex miembros de una de las bandas más importantes del rock chileno cercanos a Jorge González afirman que no tendría ningún rencor contra Tapia y Carbone ya que ambos serían personas importantes para él solo tener el derecho sobre la distribución de su música Más allá de la amistad y más allá del trío que forman desde el colegio de alguna manera Jorge González y Miguel Tapia son de alguna manera familiares también puesto que Marco González hermano de Jorge manager de Jorge además estuvo casado con la hermana de Miguel entonces entre ellos hay un sobrino de por medio hay un hijo de por medio entonces eso no hay que olvidarlo El séptimo juzgado de garantía de Santiago declaró admisible la querella por lo que es probable que en poco tiempo la banda más famosa de Chile se reencuentre pero esta vez en tribunales hasta la próxima la primera vez se ve hasta la próxima